Mi querido Pedro Almada Mi querido Pedro Almada, ¿cómo son? Cumples años, estas son tus mañanitas, compadre Sí, señor, de aquí del Rancho Bronco Hasta Buenos Aires, Argentina Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron...